Al punto 2, debate y votación del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de Ley 27, por la que se modifica la Ley 3.2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Para la presentación de la proposición de ley por el grupo proponente, tiene la palabra la señora González Romero. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta mañana el Grupo Parlamentario Popular crea debate una proposición de ley por la que se modifica la Ley 3.2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Este texto que ha traído el Grupo Parlamentario Popular viene a enmendar lo enmendado por la oposición, aunque formalmente es el Grupo Parlamentario Popular quien presenta este texto, es el movimiento asociativo del tercer sector, a los que aprovecho para darle la bienvenida y darle las gracias por estar esta mañana aquí, en especial a la presidenta del CERMI, a todos los miembros que forman parte del CERMI, a Rosa Sánchez, de FASEN, a Teresa Lajarín, de ONCE, a Diego Cruzado, de APN. Quiero darle las gracias por que nos acompañen esta mañana y por todo el trabajo que han realizado en la mejora de esta ley. Ellos, junto al Grupo Parlamentario Popular, han hecho el trabajo que hoy viene a esta Cámara, el trabajo de modificar esas propuestas que ellos nos han hecho llegar para mejorar la ley que se aprobó hace unos meses en esta Cámara. Cuando es evidente el problema, no hace falta que los políticos inventemos. Cuando hay colectivos que están en el día a día de los temas que tratamos, tenemos que saber escucharlos y co-decidir. Pues bien, en este texto pretendemos eliminar la exigencia de la declaración de interés asistencial como requisito obligatorio que han de reunir las entidades que quieren concertar con la Administración, ya que ninguna entidad de nuestra región tiene esta declaración de interés asistencial, por lo que, de no aprobarse lo que hoy vamos a votar, ninguna organización de nuestra región podrá acceder al concierto social. También proponemos el cambio del artículo 25, eliminando el concierto único. Este cambio evitaría y simplificaría el trabajo administrativo, tanto a las entidades que suscriben los conciertos como a la propia Administración. Por ejemplo, cuando se aumentan plazas, únicamente afectaría al concierto de ese servicio en concreto y no a un documento general que incluye varios servicios y que no sabemos cuál sería el procedimiento para modificarlo. Con un solo concierto, la vigencia del mismo impediría que cada nuevo concierto de cada servicio con la misma entidad tuviera su duración, ya que tendría que adaptarse al tiempo del primer concierto, además de la tramitación de un nuevo concierto global, cada vez que se quieran incorporar nuevos servicios. Además de que no tendría sentido, ya que los criterios serían distintos para cada tipo de centro o de servicio. Señorías, como ven, esto es un mare magnum que tenemos que simplificar y mejorar para que el concierto se agilice y las ONGs, las entidades de nuestra región, puedan empezar a trabajar con él. Con la tercera y última modificación, pretendemos eliminar el punto del copago, ya que dice que el usuario mantendrá como mínimo un 15% de sus ingresos para su libre disposición, entrando así en contradicción con la normativa regional que establece los precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia y del sistema de servicios sociales con financiación pública en la comunidad autónoma. En la normativa regional se establece una cantidad fija para la libre disposición de los usuarios, la denominada cantidad de dinero de bolsillo, que se le llama. En la región actualmente esta cantidad es de 106 euros. 106 euros para las personas que tienen una pensión de 300, como la que tienen de 700, como la que tienen de 1.000 euros. A todos ellos se establece esa igualdad y a todos se les deja una cantidad de 106 euros de cantidad de bolsillo, en cuanto a los usuarios de plazas de titularidad pública y de plazas concertadas, de conformidad con la ley de contratos del sector público, se les aplicaría esta regulación establecida en la orden de precios públicos. Por el contrario, a los usuarios de plazas concertadas, que es lo que hoy pretendemos modificar, se les aplicaría la aplicación, la contenida en esta ley de servicios sociales, a través de la enmienda de ciudadanos, generando una discriminación y vulneración del principio de igualdad al resto de usuarios de la red de plazas públicas del IMAS. Por lo que entendemos que este punto tiene que ser eliminado, ya que rompe, como decía, ese principio de igualdad. Señorías, espero que aprueben este texto que el Grupo Parlamentario Popular trea a debate, porque es un texto que se ha hecho junto al colectivo. Es un documento, un texto que se ha hecho junto al CERMI, que se ha hecho junto a las organizaciones para agilizar todo el proceso del concierto social. Señorías, espero que sean coherentes y que voten lo mismo que votaron en la Comisión de Sanidad y Política Social el pasado martes. Espero que sean coherentes y que podamos modificar estas enmiendas, este texto, para que de una vez por todas se ponga en marcha el denominado concierto social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos quieren acompañar. Buenos días a los grupos parlamentarios. Me toca defender el dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley número 27, por la que se modifica la Ley 3.003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Popular. Y, en este caso, como siempre, señorías, agradecerles el trabajo a todos los componentes de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, a la mesa de dicha comisión, que se reunió el día 29 de febrero para ordenar las enmiendas que se habían presentado a la proposición de ley, cinco enmiendas en concreto y a los servicios jurídicos de la Cámara, que siempre nos apoyan. El debate que se produjo en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales el día 1 de marzo del 2016 entendemos que fue un debate que enriqueció la proposición de ley, donde cada uno de los grupos tuvo la posibilidad de manifestar su opinión. Como digo, se presentaron cinco enmiendas, dos de ellas fueron rechazadas, procedentes del Grupo Ciudadanos, y tres aprobadas, que procedían del Grupo Podemos. Y luego hubo una votación al articulado, que se aprobó por unanimidad. Pues desde aquí, una vez más, agradecerles a todos su trabajo. Estoy seguro que lo hicieron todos a conciencia y de corazón y que va a mejorar dicha proposición de ley. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Turno ahora para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para defensa en pleno. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, invitados, asociaciones y entidades del tercer sector, buenos días a todos. Hoy nos trae aquí el asunto de la ley 16 de 2015, de 9 de noviembre, que es una modificación a la ley 3 de 2003 del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. El Gobierno de la Región, ante las dificultades que le planteaban los propios técnicos y la intervención general para la contratación de conciertos y convenios en la prestación de servicios sociales, ante el tapón de servicios sin pagar y todo el paquete de atranques y atrasos que había heredado de sus antecesores, presentó ante esta Cámara el Decreto Ley 2 de 2015, que tramitó por urgente necesidad. Dicho decreto ley fue convalidado por todos los grupos de la Cámara, convencidos de la necesidad de poner un poco de orden en el auténtico erial normativo en el que se encuentra la región de Murcia en materia de servicios sociales, sin el reglamento de la propia ley 3 de 2003, todavía sin reglamento. La gran falsedad que el Gobierno del Partido Popular difundió, sin recato después de su aprobación, fue que el desarrollo de esta norma retrasaría sus efectos un año y que íbamos a causar, una vez más, otro desastre, otro desastre esta vez en el sector. Si hubiesen destinado el tiempo y el esfuerzo gastado inútilmente en hacer un reglamento, en vez de difundir quejas y baldones para confundir al tercer sector y tratar de predisponerlo en contra de la oposición, probablemente ya lo tendríamos aquí. Por esta razón, las empresas no pueden obtener, por ejemplo, la declaración de interés asistencial, porque no lo han reglamentado la ley del 2003. Lo sabemos todos. El Grupo Popular trepa a su discusión en pleno una proposición de ley para modificar la de 16 del 2015, que ya votamos y aprobamos en esta Cámara, como ha dicho la diputada González Romero. Pretende una serie de cambios en aquella norma, que van dirigidos a enmendar artículos cuyas enmiendas se propusieron por los grupos de Ciudadanos y Podemos y que nosotros en su día apoyamos. No quiero extenderme en matizaciones sobre las justificaciones que utilizan para suprimir la exigencia de la declaración de interés asistencial del artículo 7 de la ley 3, que se convierte en exigible a partir de la entrada en vigor de la 16 de 2015, pero sus argumentos técnicos son de tal inconsistencia que mejor no entraremos ahí. No obstante, les surge la necesidad y la consecuencia de prisión de las entidades del tercer sector para poder concurrir de forma justa a los conciertos y a los convenios que tanto necesitan. Así que, con la finalidad de que de una vez por todas les otorguen cierta estabilidad en el régimen de sus relaciones administrativas, aquellas que ustedes no pueden normalizar porque no tienen la intención de elaborar un reglamento, a la vista está, no ha llegado, nosotros no vamos a ser el imperimento que pueda excusar el Gobierno del Partido Popular para seguir inquietándoles. Tengo que advertir que aquella enmienda se realizó con la intención de establecer un reconocimiento legal a estas entidades que ahora ustedes planteaban eliminar en su totalidad. Seguimos pensando que establecer esa declaración de interés asistencial beneficia a estas entidades tal y como era la intención original, a la vez que las protege también con exenciones y bonificaciones fiscales. Por lo que seguiremos apoyando la enmienda de Podemos, que ahora muda la obligatoriedad por la preferencia para obtener las ventajas de dicha declaración. Nada que objetar, señora Romero, a la modificación que plantea el Grupo Popular respecto del punto 2 del artículo 1 único, ya que entendemos que es un ajuste técnico y práctico que permite un correcto desarrollo de los procesos para la designación de las entidades que van a prestar los servicios públicos. Habríamos agradecido que los técnicos que les han aconsejado este ajuste ahora nos lo hubieran contado a todos en su momento por medio de ustedes, que son los que traen aquí lo que el Gobierno intenta impulsar, que son los que dirigen la Administración. Pero era más fácil decir que no a casi todo. Si bien Ciudadanos, en su enmienda de adición por la que introdujo un artículo 5 en el que pretendía igualar con el 15% sin tener en cuenta las pensiones mínimas, y todos al apoyarlo erramos al no reparar que ese porcentaje sería lesivo cuando la base de cálculo correspondiera a una pensión escasa, y que lo que establece la Orden de Precios Públicos en vigor en su artículo 6, apartado 3, es la exigencia de que al menos se respete el 20% del IPREM, no es menos cierto, señorías, que con esta nueva enmienda matizada, ahora por Ciudadanos, se corregirá y evitará la acción perjudicial a las pensiones de las personas más desfavorecidas. Y, sin embargo, se mantiene la posibilidad de disponer de mayores ingresos para las pensiones de las clases medias. Pero ustedes prefieren mantenerles las medidas confiscatorias hasta el final de sus días. A ustedes el CERMI no les ha pedido que recortaran la disponibilidad económica de las pensiones de las personas que usan residencias públicas. Lo que les ha advertido, o lo que nos ha advertido a todos, porque nos lo hicieron llegar, es que no se vean afectadas las rentas más bajas. En este sentido, y cito textualmente la petición que hace llegar el CERMI, dice que solicitamos que la ley garantice al menos un mínimo disponible por el cual el usuario pueda hacer frente a los gastos necesarios para mantener una calidad de vida. Y, tal y como dice el presidente de nuestra comunidad y del Grupo Popular, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Nosotros también compartimos eso. Y también, cuando somos mayores y estamos en estas residencias, que se nos puedan quedar esos 300 euros, que tampoco es mucho. Como estamos de acuerdo en el fondo de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, apoyaremos su aprobación, aunque entendimos también la argumentación que el Grupo Popular dio ayer en la Comisión de Sanidad, señora Romero, y Asuntos Sociales, en el sentido de que dicha aprobación pudiera generar algún tipo de discriminación entre los usuarios de las plazas, en centros públicos y concertados. No obstante, la colisión de ambas normas en los casos de concurrencia siempre debe entenderse en favor de la norma de mayor rango y, además, la más actualizada. Es un hecho que la nueva ley del Sistema de Servicios Sociales, citada en la moción que llevamos anteriormente, porque siempre es reiterativo que va a seguir saliendo la norma 3 de 2003, y que esperamos que esta nueva ley de servicios sociales pueda ser una realidad en breve. Proponemos que en esa nueva ley se tenga en cuenta esta circunstancia y que desde esta plataforma se establezca una nueva organización de los precios de esos servicios. Nuestro grupo presentará una enmienda para corregir esa posible disfunción, en tanto no aprobemos la nueva ley. De esta forma, nuestros mayores no se verán en el final de sus días y tras toda una vida cotizando, igualados en unos escasos 106 euros, que es el 20% del IPREM. Consideramos más justo y social que el dinero disponible se ajuste de una manera más gradual a la base de su pensión. Si el Gobierno del Partido Popular no trae esta ley antes de que acabe este año, la de servicios sociales, pues retiraremos el beneficio de la duda y actuaremos en consecuencia al respecto. Yo creo que les hemos estado metiendo la mano en el bolsillo a los abuelos. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora y hay que decirlo. Finalmente, para concluir, me gustaría decir que aquí no hay descosidos ni dramas, que los partidos de la oposición entienden las necesidades de gestión y gobernanza de la Administración pública con la misma responsabilidad que al menos debería hacerlo el Gobierno de la región. Cuando se enmendó esta norma, contamos con cualquier cosa menos con su colaboración y consideración. Entendemos que la falta de costumbre alimentara la pataleta, pero ahora que el grupo que sustenta al Gobierno va ganando en experiencia y asumiendo esta nueva realidad, esperamos que entiendan que nuestros ciudadanos no quieren vernos enzarzados y sí encontrarnos trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Tendemos la mano desde mi grupo para que en lo sucesivo, en los asuntos importantes, podamos consensuar al menos los trazos gruesos y que los temas se puedan hablar con calma. Respeto y lealtad a los ciudadanos de nuestra tierra. En materia de servicios sociales, nuestra comunidad ha padecido una preocupante hipotermia legislativa que ahora todos tenemos que corregir. Señorías, como dijo el inmortal Goethe, los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. Gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, ciudadanía que nos acompaña, entidades, colectivos. A la vuelta de verano debatíamos aquí en esta misma cámara la reforma de la ley de los servicios sociales para rectificar las irregularidades que se venían cometiendo en relación a la concertación social y a los contratos que se celebraban con entidades prestadoras de servicios sociales. Según estas irregularidades, informes de la intervención o del Consejo Jurídico de la región de Murcia. Aquella reforma llegó aquí a esta cámara en forma de decreto ley y se tramitó como proposición de ley, lo que nos permitió a los grupos parlamentarios presentar enmiendas para mejorar esa iniciativa. En aquel momento, el Grupo Parlamentario Podemos realizó una modificación al articulado con la intención, con la pretensión de dar preferencia a las entidades que han venido prestando servicios hasta hoy frente a las grandes empresas que, oportunistas por la caída de su actividad en el sector de la construcción o de las grandes infraestructuras, aparecen al olor del negocio del sector social. Algunas de estas empresas, como dije en aquella ocasión, se han venido dedicando al sector de la construcción u a otras que nada tienen que ver con la actividad social y que ahora pretenden, rebajando la calidad para poder bajar el precio, dejar fuera de juego a las entidades que han venido prestando estos servicios a lo largo de muchísimos años, servicios que, dado a la experiencia, han garantizado la atención a los usuarios. Esa era la intención que tenía Podemos cuando presentó esa enmienda, dar una preferencia a estas entidades que, a lo largo de muchísimos años, han venido prestando estos servicios. Así no lo entendió el Partido Popular, porque se dedicó a comentar con estas entidades que nuestra intención era otra, dejarlas fuera de actividad. ¿Qué ocurrió con esta modificación que presentó Podemos? Lo que era algo de derecho, porque esto estaba reconocido en la propia Ley de Servicios Sociales, Ley del 2003, se convirtió en un callejón sin salida. ¿Y por qué? Porque tras trece años de Ley de Servicios Sociales, como he dicho, del año 2003, en el que se establecía que una orden regularía a estas entidades el reconocimiento de entidades de interés asistencial, no estaba hecha esa orden. Resultado que ninguna entidad social de esta región tiene ese reconocimiento, un reconocimiento que le permite unos derechos que están establecidos en la Ley de Servicios Sociales. Por lo tanto, no había ninguna empresa, ninguna entidad, que pudiese celebrar ciertamente estos conciertos sociales. Pero, ¿qué hizo la consejería cuando se encontró con esta realidad? Que no habían cumplido con lo que le dictaba la ley, que no habían cumplido con esa orden para poder declarar entidades de interés asistencial y poder darle, reconocerle esos derechos que habían establecidos en la ley. Como bien ha explicado la señora Cano, bonificaciones fiscales, acceso a subvenciones que se establecen en los presupuestos para estas entidades y, en este caso, la preferencia para la celebración de conciertos sociales. ¿Qué hizo la consejería? Bueno, pues, se dedicó a reunirse con todas las entidades para contarles que, por la enmienda que había presentado Podemos, que era para proteger el trabajo de estas entidades, no se podía celebrar ningún concierto social. Pero, claro, no les contó que su responsabilidad era haber dictado esta orden hacía 13 años y haber declarado reconocerle a esas entidades estos derechos. No, cuido muy mucho de hacerlo. Vino a decir que era Podemos, el grupo parlamentario de Podemos, el irresponsable que impedía la celebración de estos conciertos. No creemos que la labor de la consejera sea esa, el tener que reunirse con las entidades para generar estas discrepancias entre los grupos parlamentarios. La labor de una consejera entendemos que es otra y apelamos a la responsabilidad que tiene como miembro del Gobierno. Y, en este caso, por si fuera poco, lo que ocurría en estos momentos nos presentan otra modificación de lo que ya modificamos, que no sé si va a ser una práctica en la que vamos a entrar, modificar lo modificado. Habrá que estar atentos. Pues, nos presentan una modificación para eliminar este carácter preferencial de estas entidades. Podemos, atendiendo a su responsabilidad, presenta una enmienda de modificación a esta proposición de ley para eliminar la exclusividad. Pero no porque no estemos de acuerdo, porque entendemos que tienen que tener una preferencia las entidades. Pero, a la vista de que no hay ninguna declarada, pues hay que eliminar esta exclusividad. Pero sí mantenemos el que tenga una preferencia para aquellas que, en el futuro, puedan estar declaradas de interés asistencial. Porque lo que pretendemos, lo que tiene que hacer la consejería, lo que tiene que hacer la señora consejera, es redactar la orden que viene establecida en la ley de 2003. Una orden para que se le reconozca a estas entidades el trabajo que llevan desarrollando, que son entidades con experiencia, con una garantía en la prestación del servicio, que son entidades que no tienen sanciones administrativas, que son entidades que no tienen ningún delito penal, que son entidades que solamente les mueve el atender a usuarios que necesitan esa prestación de servicios, que no tienen un interés económico. Así que, apelo a la responsabilidad de la consejera a que redacte esta orden. Una orden que podía haber estado redactada en un breve tiempo, pero parece ser que eso sí que les va a llevar mucho tiempo. En 13 años, si atendemos a que en 13 años no han tenido tiempo de redactar esa orden, posiblemente ahora, en un mes, sería imposible. Así que, lo que decimos es que de lo que se trata es de que sean responsables, que desarrollen esta orden, que se puedan presentar todas aquellas entidades que llevan prestando durante muchísimo tiempo estos servicios para obtener esa calificación, para que puedan obtener estos derechos que se les reconoce. Y, como digo, y que he dicho en otras ocasiones al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular, cumplan con la ley, las leyes que entre todos, o en este caso ustedes mismos, se dieron. Cumplan con las leyes. No eliminen esta preferencia a estas entidades, porque en la primera modificación que nos presentaron decían en su exposición de motivos que lo que querían proteger era a las entidades que estaban prestando estos servicios, cuando luego en el articulado vimos que no había ninguna mención de esa preferencia o esa protección del desarrollo de su actividad. Y esa fue la intención de Podemos. Y, como sigue siendo la misma intención que nos movió en su momento a hacer esa enmienda para que tuviesen esa preferencia, es la misma que nos mueve en este momento. Y, como digo, la mantenemos para que en el futuro las que estén declaradas puedan tener preferencia ante entidades que nos aparecen nuevas, que no son del sector y aparecen en este momento, puesto que ya no tienen el trabajo que tenían garantizado a través de la construcción con el Gobierno. Así que seguimos apostando por el trabajo de las entidades y apelamos a la responsabilidad de la señora consejera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías. Bien, primero quería empezar agradeciendo la intervención del oponente del Partido Socialista. Me ha parecido una intervención muy acertada y muy clarificadora. Y, bueno, respecto al tema que estamos tratando, la PPL 27 es una ley que ya estuvimos trabajando en el decreto que se trajo y que nosotros pensamos que mejoramos una serie de artículos que requerían esas mejoras. En cuanto a las modificaciones de las que estamos hablando ahora en concreto, pues había una serie de enmiendas que presentó Podemos. En la comisión que hubo el otro día, yo he de decir que probablemente la comisión más absurda en la que he estado, porque vi cómo la ponente del Partido Popular hizo un discurso en el que puso verde las enmiendas de Podemos y cuando llega la hora de votar se abstiene con la sorpresa absoluta de todos los que estamos allí, incluidos algunos miembros de su propio partido, porque yo estaba allí y lo vi. Bueno, una actuación un poco extraña, pero, en fin, ustedes sabrán qué es lo que quieren hacer. Respecto a todo este tema que estamos hablando, nosotros ya, al igual que hizo el Partido Socialista e hizo Podemos, metimos en ese decreto que estuvimos trabajando una serie de normas para que, efectivamente, esas empresas que llevan aquí cierto tiempo ubicadas, que llevan prestando el servicio, tuvieran, a la hora de hacerse los baremos, pues, digamos, una consideración especial con aquellas que, de repente, llegan, digamos, desde fuera intentando quedarse con los contratos, con las concesiones, etcétera. Tanto eso se hizo, se mejoró y nosotros siempre defendimos en este tema lo siguiente, y es que, por encima de que una empresa sea lucrativa o no lucrativa, entendemos que, en el momento en que se ha baremado todo y se ha llegado, digamos, a un empate técnico, sí que se puede tener esa condescendencia o ese beneplácito con una empresa no lucrativa o asistencial por su condición. Pero, hasta ese momento, lo que siempre hemos defendido es que lo importante es la calidad de los servicios. Es decir, lo primero es la calidad, no, digamos, la denominación, el epígrafe o la naturaleza de la empresa. Por lo tanto, primero la calidad que se da a los usuarios y, después, en ese caso, de que llegue a ese empate técnico, por decirlo de alguna manera, pues, sí que se puede tener ese detalle, que yo creo que está recogido, porque de esas normas que pusimos en ese decreto, que estuvimos trabajando, lo que hacen es trabajar, precisamente, en esa dirección. Y, en cuanto a las enmiendas que nosotros hemos presentado, pues, una era simple y llanamente para que no se suprimiera el punto 5 de esa ley y la otra era para modificar ese punto 5, que, efectivamente, sí que es cierto que, a lo mejor, pues, se prestaba a cierta confusión. El punto decía, en el caso de que el usuario participe en la financiación del servicio mediante el pago de un precio público, siempre se garantizará, con independencia de la forma de prestación del servicio, que el usuario mantendrá, como mínimo, un 15% de sus ingresos para su libre disposición. Bien, la interpretación podría llevar a confusión, efectivamente, y hicimos una nueva modificación en la que queda, lo que acabo de leer, exactamente lo mismo, pero añadimos, dicha cantidad de ingresos no podrá ser inferior al equivalente al 20% del IPREM vigente, salvo en los meses de junio y diciembre, que será del 40% del citado índice. Esto es lo que dice la ley de precios públicos de la región. Es decir, que hemos cogido ese pequeño epígrafe, lo hemos puesto, de manera que ya no existe contradicción ni vulneración ni nada de una ley con la otra. Ahora mismo ya están perfectamente compatibles ambas. Con este epígrafe que hemos añadido, pues salvamos esa posibilidad de que esas rentas más bajas, pensiones que han sido no contributivas o, por lo que sea, han contribuido con muy poco dinero porque han tenido una vida laboral corta o lo que sea, pudieran cobrar menos de ese mínimo que establecía la ley de precios públicos. Con esto ya quedan protegidas y aquellas que sí que cotizaron más a lo largo de su vida laboral, pues tienen proporcionalmente ese beneficio de mantener ese 15% de dinero de bolsillo, dinero para uso propio. Los cambios, en realidad, estamos hablando de muy poquito dinero. Una pensión de 1.000 euros, con este artículo nuevo, pues tendría para dinero propio de bolsillo 150 euros. Y una de 1.500, pues 225 euros al mes, pues para sus gastos cotidianos. Yo creo que es una cosa que es justa. El PP votó en contra de esta propuesta, aduciendo que efectivamente, pues que no abarcaba a todas las plazas, que se aplicaría a unos sí y a otros no. Bueno, la verdad es que ahí intentamos saber si esto era verdad, si no era verdad. No hubo forma de ponernos de acuerdo, pues hubo, yo creo que esa confusión. Y, finalmente, yo no lo tengo claro, sigo sin tenerlo claro, pero bueno, es que, aun así, aunque esté eso, como dijeron o como dijo la ponente del Partido Popular, es decir, aunque eso fuera verdad, nuestro trabajo aquí es hacer leyes y mejorar leyes. Y no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de mejorar una ley porque esa ley no alcance en ese mismo momento a todos los posibles usuarios. Entonces, para nosotros, que el artículo creemos que es justo y, de hecho, allí todo el mundo consideró que era un artículo justo, pues pensamos que tiene que aplicarse. Tenemos que cambiar esta ley y, en todo caso, sí que es lo que decimos, que si, efectivamente, este artículo, que todos consideramos que es bueno, no llega a todos los usuarios, pues lo que va a hacer es, lógicamente, cambiar la otra ley que entre en contradicción o la norma que entre en contradicción. No podemos dejar de hacer una cosa porque, digamos, no abarque a todos los posibles beneficiarios de eso. Si aplicamos esta teoría de una manera general, pues podemos decir que, si aquí acordamos mejorar o hacer obra de mejora en un colegio, no podíamos hacerla porque, como no las hacemos en todos los colegios que están en la misma situación, estaríamos creando una discriminación. Bueno, eso no tiene sentido. Hay que hacer lo que hay que hacer y, luego, si hay que hacer algo en otros sitios, se hace. Ese es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. El no aplicar este beneficio, al contrario de lo que ustedes opinan, pues significa que, como no se puede beneficiar a todos a la vez, pues no beneficiamos a nadie. A mí eso sí que me parece absolutamente injusto. Por lo tanto, lo que pedimos es que se apoye esta modificación en este artículo y, por supuesto, que nos pongamos a trabajar ya para, si hay que modificar la ley de precios o lo que haya que modificar, inmediatamente nos ponemos, lo hacemos. Ya ha habido aquí, digamos, una predisposición para hacerlo. Nosotros también y ustedes, puesto que son los que dicen que ocurre eso, pues traiganlo aquí y se modifique lo que haga falta. Pero no vamos a dejar de beneficiar a unas personas porque no podemos beneficiar a todas de golpe. Cada cosa a su tiempo. Estamos mejorando esta ley, vamos a mejorarla y, si hay que cambiar otra cosa, pues la cambiamos. Por lo tanto, pedimos ese apoyo para que estas dos enmiendas, que son complementarias, una es que no se suprima ese capítulo 5 y otra es la modificación, como hemos dicho, de este capítulo. Y, bueno, yo también dejaría una pregunta en el aire. Usted dice que todo esto es porque el CERMI le ha dicho y son propuestas. Yo también tengo esas propuestas y yo también hablo con el CERMI y yo no sé si es que hay dos CERMI en esta región porque con el CERMI que yo hablo no dice lo que dice usted. El CERMI está absolutamente de acuerdo en que, efectivamente, una vez salvado este escollo de que no perjudiquemos a las rentas no contributivas o más bajas, pues no, pues se beneficie proporcionalmente a los que han contribuido más. Eso lo habla yo con ellos, están de acuerdo. Por lo tanto, o aquí hay dos CERMI o yo no entiendo a qué viene este tema. Porque lo que usted dice es que el CERMI está de acuerdo con usted. Pues yo he hablado con el CERMI y está de acuerdo conmigo. Por lo tanto, aquí alguien nos está diciendo la verdad. En fin, creo que es justo en la comisión. Todos quedamos con que era una cosa justa que había que hacer y yo creo que tenemos que hacerla ya. Y si hay que hacer algo más, pues, por supuesto, estaremos todos de acuerdo en hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. ¿Quién es perezoso en esta Cámara? ¿El Gobierno del Partido Popular, que el 4 de septiembre trajo a esta Cámara un decreto ley para crear el concierto social? ¿Quién es perezoso? ¿O el Partido Popular, que vuelve a traer una proposición de ley para agilizar este concierto social, porque se ha convertido en un problema para las ONGs? ¿Quién es perezoso en esta Cámara? Me gustaría que alguien me lo explicara. Señorías, esta mañana estamos debatiendo sobre la regulación del concierto social en la región de Murcia, un debate que deberíamos de haber zanjado el pasado 4 de septiembre de 2015, ya que fue en esa fecha el primer día que en esta Cámara hablamos del concierto. Señorías, el pasado 4 de septiembre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Tomás, trajo a esta Cámara para que se convalidara un decreto ley por el cual se regulaba la figura del concierto social. La consejera vino con los deberes hechos, ya que cuando nos presentó ese decreto ley venía consensuado con las ONGs, con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y Familias, CERMI, que yo sepa que en la actualidad solo hay un único CERMI, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, la AEAPN y la Ares Murcia, en representación de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores. Estos colectivos respaldaron la reforma e hicieron aportaciones a la propuesta de modificación, así como el resto de organizaciones con las que la consejería contrata plazas. La consejera Tomás trajo un documento consensuado con estos colectivos. Pues bien, tras la convalidación se pidió que se tramitara el texto como proyecto de ley para que la oposición hiciera enmiendas. Y bien que las hizo, se hicieron tantas enmiendas que fueron aprobadas, todas ellas por la oposición, que cuando se aprobó el texto definitivo, el pasado 22 de octubre de 2015, el concierto social era inviable para cualquier colectivo de la región de Murcia. Con las enmiendas de la oposición se convirtió en un mare magnum normativo, provocando grandes retrasos en la puesta en marcha de este concierto, llegando a poner en peligro los conciertos con las organizaciones de nuestra región. Ante el problema, el Grupo Parlamentario Popular trajo ante esta Asamblea una proposición de ley, que es la que nos ocupa esta mañana, para intentar salvar los problemas que las enmiendas de la oposición habían generado. Esta proposición de ley no se realizó en un despacho con las puertas cerradas, sino que fue mucho más fácil. Tan fácil como convocar una reunión con las organizaciones que se veían afectadas por el concierto social y preguntarles qué necesitaban para legilizar todo el proceso. Tres fueron los puntos que nos comunicaron que se tenían que resolver. Y esos tres puntos son los que el Partido Popular ha traído a esta Cámara, para eliminarlos y dejarlos como en su origen, de tal manera que podamos agilizar todos los trámites para poner en marcha el llamado concierto social. Señorías y público que hoy nos acompaña, como habrán podido comprobar, hemos perdido seis meses para poner en marcha un proyecto que demandaba el movimiento asociativo de la discapacidad. Y hemos perdido ese tiempo porque algunos grupos de esta Cámara quisieron poner su sello a un proyecto muy positivo que se había gestado en el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Y seis meses más tarde tenemos que seguir enmendando lo enmendado para volver al texto original que nos presentó la consejera Tomás. Si hoy fuese 2 de febrero, diría que estamos en el Día de la Marmota. Pero como es 3 de marzo, espero que dejemos atrás todo el periplo de enmiendas para aprobar una proposición de ley que demandan las organizaciones de nuestra región. Entiendo que las ONGs están satisfechas porque aspiran a contar con conciertos que den seguridad y continuidad a los programas que desarrollan, ya que actualmente estas organizaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión funcionan mayoritariamente a base de subvenciones, una fórmula que todos están de acuerdo en ir erradicando. Señorías, con esta reforma, después de seis meses, se van a beneficiar casi 6.000 personas mayores y con discapacidad que son atendidos en centros de día y residencias, más de 300 menores con medidas de protección, 3.700 niños que reciben atención temprana y más de 1.000 personas en riesgo de exclusión social atendidas en plazas de acogida. El concierto social va a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales. De otra parte, la figura del concierto está prevista en las directivas europeas y ya la han introducido en sus legislaciones varias comunidades autónomas, como Baleares, Asturias o el País Vasco. En cuanto a las ventajas del nuevo marco normativo, va a permitir tratar a las entidades como lo que son y no como empresas privadas. De esta forma, la Administración podrá firmar con cada una de ellas un concierto para financiar las plazas de los diferentes servicios que atienden y se atenderán aspectos fundamentales, como la calidad de la atención prestada a las personas. Señor Molina, aquí nadie en la comisión del pasado martes hizo un paripé con las enmiendas de Podemos. Explicamos que lo que pretendíamos modificar con esta proposición de ley era agilizar, porque ninguna organización tenía ese carácter asistencial y las enmiendas que propuso el martes la portavoz de Podemos venía a decir que no era obligatorio, pero que sí se evaluarían positivamente. Nosotros explicamos la postura de las enmiendas iniciales de Podemos y las que proponía el martes, que en unas nos abstuvimos y en otras votamos que sí. Argumenté en mi turno de intervención que no aportaba nada al concierto social que hoy nos ocupa. No nos aportaba nada, porque en la actualidad ninguna organización tiene ese carácter asistencial. Sí nos podrá aportar en la futura ley de servicios sociales, y lo digo ahora igual que lo dije el martes. Seamos ambiciosos y que sea en esa nueva ley de servicios sociales que está elaborando la consejería donde se recoja y se desarrolle ese carácter asistencial. Por eso no abstuvimos, porque esa enmienda de Podemos entendíamos que ahora en esta situación no aportaba, ni aportaba ni perjudicaba. Por eso no abstuvimos. Y no entendíamos las primeras enmiendas del grupo de Podemos, que era lo que hoy con esta proposición intentamos enmendar. Igual no me expliqué bien o no me entendieron. Pero esa era la postura del Partido Popular. Y espero que ahora me haya entendido por qué no abstuvimos en una y votamos que sí en otra. Porque entendemos que ni aporta ni perjudica en este momento. En un futuro entiendo que será decisivo. A través de la enmienda de Ciudadanos que propone, se pretende que el usuario mantendrá como mínimo un 15% de sus ingresos para su libre disposición. Entrando, entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, en contradicción con la normativa regional que establece los precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia y del sistema de servicios sociales con financiación pública en la comunidad autónoma. En la normativa regional se establece una cantidad fija para la libre disposición de los usuarios. La cantidad es de 106 euros. Esta cantidad es actualmente la misma para todos los usuarios. Es decir, tanto para el usuario que tiene un ingreso de 1.500 como para el que recibe 500 euros al mes. Todos los meses se le queda una cantidad fija de 6 euros. Y entendemos que tiene que seguir igualmente, hasta si deciden modificar todo, tanto para los centros que gestiona el IMAX como para los centros que tengan concierto social. Porque entendemos que estamos rompiendo ese principio de igualdad, ya que el usuario que vaya a un centro concertado se les quedará con esa enmienda de ciudadanos más dinero de bolsillo que el que vaya con las mismas características y con la misma pensión a un centro gestionado por el IMAX. Entendemos que es injusto. Si entienden que se tiene que cambiar, creo que se debe de hacer todo por igual, pero no por fases, porque hasta que se apruebe lo otro estamos generando una discriminación. Y puede ser que el centro esté en el mismo municipio y que dos personas con la misma discapacidad y con la misma pensión, uno porque le haya tocado un centro con concierto social, tenga más dinero de bolsillo que otro que está en un centro gestionado por el IMAX. Entendemos que se tiene que hacer todo a la vez y no por fases, porque puede y genera un agravio comparativo. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular va a ser coherente y vamos a votar en contra de esa enmienda de ciudadanos, al igual que lo hicimos el martes en comisión, porque, como he explicado antes, entendemos que es injusta y que, además, a esta Cámara ha llegado esta enmienda. Y creo que los grupos de la oposición no se han parado a pensar lo que supone, porque sufre un cambio presupuestario para el Gobierno el cambiar ese copago. Si ahora se le tiene que dejar a ese usuario que esté en una residencia con concierto social más dinero, el Gobierno tendrá que aportar más para pagar esa plaza. Al tener que pagar más por esa plaza, tendrá menos dinero para crear nuevas plazas de residencia, menos plazas para centros de día. Y creo que eso no es lo que quiere el sector. Señor, creo que debemos de ser justos y hacer esa variación por igual, porque para poner en un sitio hay que quitar de otro y tenemos que ser coherentes. Por eso, mi grupo lo va a hacer y va a votar lo mismo que votamos el pasado martes, no a esta enmienda de ciudadanos, porque la consideramos injusta. Señora Cano, no le permito, como ha dicho en esta tribuna, que el Gobierno… No, no se lo consiento, no se lo consiento, no. En esta tribuna la señora Cano ha llegado a decir que el Gobierno le ha estado metiendo la mano en el bolsillo a los mayores. Eso es un verdadero disparate y me parece que no se debe decir en una tribuna. El Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho ha sido dejarse la piel para que las personas que necesitan un centro, una residencia, tengan los mejores servicios y gocen de una buena calidad de vida. Aquí nadie le ha metido el dinero en la mano al bolsillo a ningún mayor ni a ninguna persona dependiente. Nadie le ha metido la mano en el bolsillo. Creo que es una acusación bastante grave para que la diga en esta tribuna. Señorías, aquí nadie ha manipulado a nadie. Solo se han interpretado las aportaciones que se hicieron en su momento por la oposición a este concierto social. Lo de la manipulación, lo de dos organizaciones, no, no. Solo se ha interpretado, igual que lo ha interpretado el Grupo Parlamentario Popular, igual que lo han interpretado la oposición, porque no se ha dicho nada. Pero con esta proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular se elimina el concierto único, que fue otra enmienda que se aprobó en esta Cámara por parte de la oposición y nadie ha dicho nada. ¿Será porque reconocen que estaba mal y que retrasaba la puesta en marcha del concierto social? ¿Del concierto único nadie ha dicho nada? ¿Es una interpretación errónea que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular? ¿Que aceptan como buena? No lo entiendo. No lo entiendo lo que pasa con este tema. Parece que el PP quiere manipular y no es así. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por mandato de esta Asamblea, está elaborando una nueva ley de servicios sociales. Y ahí, como he dicho antes, es donde tenemos que ser ambiciosos. Y ahí es donde se tiene que regular el carácter de asistencia o modificar el copago, si así lo deciden. Señores de la oposición, todo lo que le queramos incorporar a lo que hoy nos ocupa es enredar y retrasar el concierto social. Y creo que no nos lo podemos permitir después de seis meses trabajando en esto. Creo que los únicos que hemos sido responsables es mi grupo, porque estamos dando salida a las necesidades del colectivo, porque los estamos escuchando y porque el texto que hoy presentamos no es otra cosa que el informe que nos han pasado, que las reivindicaciones que no han pedido, porque entienden que el concierto, y entendemos que el concierto social tiene que ser puesto en marcha con todas las legalidades y que tiene que empezar a funcionar ya. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular les pide que actúen en consecuencia y que aprueben esta proposición de ley tal y como está, porque nos lo están pidiendo todos y porque tenemos que agilizar de una vez por todas este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Señora presidenta, pido palabra por alusiones, por haber citado algo que yo no he dicho. ¿Puede hacerlo? Tiene la palabra. Vamos a ver, señora González Romero. Le voy a volver a leer lo que yo he leído textualmente, que está en la página 10. Y he dicho, yo creo que les estamos metiendo la mano en el bolsillo a los abuelos. En ningún momento he mencionado el Gobierno de la región de Murcia. El copago, el copago, yo sí que pienso que el copago es meter la mano en el bolsillo de las personas, y así lo piensan las personas afectadas. Pero yo no he dicho lo que usted ha mencionado. No he acusado directamente a nadie. Y sí, digo ahora, que el copago es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, señora Cano. Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? Bien. Por tanto, quedan incorporadas al dictamen las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Pasamos ahora a la votación única del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad, queda convertida la proposición de ley por la que se modifica la Ley 3 barra 2003 de 10 de abril de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Pasamos al punto 3.